Remixeando DJ Lore Bombax Música Música Siempre terminamos sin ropa Haciendo formas con un meto en la boca Según tu dita yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Queremos decir que me lo lejamos con esta cana Y no vamos a llegar Somos dos que se esperan Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Pero una aventura Bájate de nubes No pudimos evitar y nos besamos Y un momento no acabará, nos dejamos en vano Para que aquí como un quedo Tu mirada me dijo que estoy ganando Hola, mami, te queremos Te quiero más, te queremos La verdad es que no se ve más No me duele y vámonos tú le ve Te deseo por ser el gato de nubes Lo más que me gusta de ti es tu sencillez Le gusta, le sigo para frente con delicadez En la metro Mayaguan Y me dice usted Que la quiero volver a ver Y vuelvenla a ver, ¿sabes? ¿Dónde vas a buscar? Busca Busca Es que la vallantera contigo Con nadie me la consigo De tu grito que no me olvido Hoy tengo que hacer para ver el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos dos que se esperan Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tu eres una aventura Cuando te desnudas